A pesar de las condiciones climáticas presentadas en el municipio de Alzayanca, como fue una helada en el mes de marzo que afectó en cierta medida los plantíos de Durazno, los productores reportan en términos generales un buen ciclo en el que esperan de 2.000 a 3.000 toneladas de fruto. De acuerdo con el presidente del sistema producto Durazno, Abel Hernández, han establecido contacto con el gobierno estatal para lograr mejores rendimientos. Se supone que Atlax es una de las mejores variedades que tenemos, que se alcanza a vestir muy rápidamente y aunque hoy tiene muy buena producción, pero muy poco follaje. Entonces, sí es raro que por ejemplo los pocos oros de Tlaxcala, ellos sí tengan buen follaje y con buena carga de Durazno. Ya cuestiones de helada, pues el hueso ya empezó a ponerse duro y tentativamente ya no va a haber tanta afectación si nos llegara el arque, ni Dios lo quiera. Una constante que se ha presentado este año ha sido el retraso en la maduración de algunos frutos de nuevas variedades, como el atlas, escarcha, rocío, irina y atardecer. Aunque uno de los duraznos más distinguidos de la zona, el oro de Tlaxcala, tiene un desarrollo positivo. En cuanto al desarrollo de las plantas, a su comportamiento, sí ha habido una variación muy notable y que radicalmente no le encontramos la explicación, porque la acumulación de horas frías sí se cumplió. Continuidad a este cultivo que como alternativa de reconversión, pues sí ha sido mucho más rentable que otros cultivos. Actualmente se cuenta con una producción de 600 hectáreas, cuyo panorama se prevé mejor que el año pasado, cuando este cultivo fue afectado por una granizada que causó una importante pérdida. Actualmente estamos hablando, en la región del Sallanca, de unas 600 hectáreas aproximadamente, porque las demás vienen en desarrollo todo lo que es nuevas variedades. Ah no, pues hoy está mejor. Hoy está mejor porque el año pasado la granizada típica del día 18 de abril, pues simple y sencillamente sí se llevó el 70, 80% de la producción. Este año se establecerán acuerdos con el gobierno del estado para apoyar a quienes se dedican a este tipo de cultivo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!